Trabajo articulado en la Libertad. Como parte de las acciones de articulación territorial en el marco de Hambre Cero, la ministra Silvana Vargas y el titular de Midagri visitaron la región de la Libertad. La titular del MIRIS se reunió con representantes de la Gerencia de Desarrollo Social y de Planamiento Estratégico del Gobierno Regional de la Libertad para definir la estrategia de intervenciones territoriales del MIRIS, articulando con la agenda del Gobierno Regional. Así también se reunió con el Gobernador Regional Manuel Yempeng para conocer la Sala Situacional COVID-19 en la región y la puesta en marcha del proceso de vacunación para adultos mayores. Junto al congresista Lenin Bazán visitó las Hoyas Comunes Vecinas Unidas y Joyitas de Cristo ubicadas en el Centro Poblado Alto Trujillo, en el Distrito del Porvenir. Necesitamos trabajar en un registro unificado y georreferenciado en la medida de las posibilidades de las Hoyas Comunes y los comedores populares que hay en Alto Trujillo. ¿Para qué? Para garantizar que esa atención llega a quien más lo necesita de manera oportuna, de manera equitativa.